Leonardo Campana fue campeón de la League Cup en los Estados Unidos, nuevamente Messi fue el centro de atención que con sus tantos vencieron al Columbus Kreb en la final de este torneo el día de ayer, el ecuatoriano Campana no vio desde el once titular la coronación pero fue parte importante de la plantilla nuevamente que jugó varios cotejos durante el certamen, otro título más para el ecuatoriano que se ha cansado de levantar trofeos en la MLS, sin duda que Campana sigue logrando torneos y aprendiendo de grandes jugadores como el astro argentino. Laipara no está seleccionado que ya se rumora de que si jugará con la tri en octubre y vaya que va motivado, el club deportivo nacional tumba Liga de Quito, sorpresa en la Copa Ecuador, el cuadro de los puros criollos ayer se bajó de la Copa Liga de Quito, los salvos siguen en caída y esta vez por penales Naron quedándose fuera del certamen local, el nacional venció así en el estadio Rodrigo Paz Delgado tras la gran actuación de su portero Cabezas, que también es otro que busca ser convocado por la tri tras ser figura ya en varias ocasiones sin ser determinante, sin duda que esta Copa Ecuador dará buen espectáculo y ahora solo queda independiente Universidad Católica Musi Runa y los puros criollos, cuatro clubes buscarán llevarse el jugoso a un millón de dólares que se lleva así el campeón, sin duda que en esta crisis económica que viven los equipos no les cae nada pero nada mal, dale like a este video y déjame saber en los comentarios que piensas al respecto, para ti cuál será el campeón, nos vemos. Gracias por ver el video.